hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestros amigos moneditas oficial y aquí andamos nuevamente en la maquinita tragamonedas nos encontramos en el famosísimo juego del garache amigos este es el quinto vídeo del día de hoy vamos a ver qué tal nos va esperamos poder llevarnos un muy buen premio el día de hoy como ya vieron los vídeos anteriores amigos le estamos jugando dos mil pesitos al máximo a cada uno para ver si nos podemos llevar algo bien vamos a ver cuál de todos los juegos es el que suelta más premio ya llevamos el goldfish llevamos el lucky hunter llevamos fruit cocktail 2 pirata 2 y pues vamos a ver qué tal los va aquí en el garage y voy a grabar otro videito amigos va a ser el sexto vídeo que va a ser en las fresitas ahí para que lo miren y le den bastante apoyo dejen su like su comentario y compartan amigos noventa pesos el tiro ciento treinta cinco vamos doscientos sesenta bastante bien tres quinientos veinte amigos algo bien cuatro puede hacer que nos llevemos un cero o mil cuarenta mil cuarenta amigos algo bien ese sí ya no mandamos a crédito seguimos jugando agarramos bastante ventaja le seguimos dando cincuenta ahí se muevemos un poquito aquí el tripié déjenlo acomodo ahí mero ahí andan los bonos ahí andan los bonos cajitas candaditos vamos a ver que nos suelta cien un poco difícil el seis dejen en los comentarios si ustedes quieren así varios vídeos amigos unos seis videitos diarios estaría bien doscientos un dos cuatrocientos pesitos cien pesitos nos recupera el tiro pero no nos da oportunidad de doblar amigos mandamos a crédito a los seguimos jugando ahi está nos suelta el primer bonos en las cajitas vamos a ver qué tal nos va esperemos poder abrir más de dos cajitas a la primera solamente uno amigos 900 pesitos ahí está bastante bien nos recupera el tiro está bueno cheque no más que buen previo soltó aquí amigos vamos a darle doblaje y espero dos dos nada difícil ahí está vamos por un nuevo bonos bonos candaditos y nos vamos a arrancar con el lado derecho espero no fallar y poder agarrar esa llave nada amigos ni modo está bueno 70 90 90 90 90 90 90 90 vamos 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 100 y nos vuelve a dar para la llave gratis amigos superkey pero el doblaje está difícil ahí está cajitas vamos a ver que tal nos ven el segundo bonus con las cajitas segundo bonus de cajitas pues nuevamente vamos algo bien sacamos el acumulado amigos 900 pesitos y la tercera policía ahí está 2120 agarramos muy buen premio mandamos a crédito y seguimos jugando hasta ahorita yo creo que es el juego que más nos ha soltado amigos ya que los otros le tuvimos que ingresar un poco más y a este con 2000 pesitos aún llevamos crédito de inicio más ventaja ahí nomás chequen nomás que un buen premio soltó amigos algo bien soltó las llaves del mercedes vamos a darle doblaje seis no 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 hasta nos vuelve a soltar el bonos amigos canadito vamos a ver prendió lado derecho espero no fallar vamos por la primera llave nada amigos difícil y aquí finalizó el vídeo vámonos al sexto vídeo el día de hoy amigos muchas gracias pero el apoyo de sus amigos moneditas oficial aquí estamos a la orden suscríbanse compartan y recomienden todas las redes sociales de moneditas oficial sexto vídeo vamos a ver qué tal nos ven las fresitas y pues aquí agarramos un poco de ganancias nos vemos en la próxima salud de su amigo moneditas oficial aquí estamos a la orden